Pues será parte dos, ¿no? Será parte dos. Te digo, te dijeron que todo estaba ilimitado, ¿no? Puras mentiras. Puras mentiras con esta gente que no se sabe en otra, ¿no? Yo no sé por qué no dicen, you know, tantos gigabytes que digan así. Se te dan quince, se te dan, te digo, y ya, ¿no? O sea, pero mienten, es que voy a tener que regresar a la otra compañía, ¿no? Y voy a que transfieran ese teléfono que está tan bueno. Le voy a decir que me transfieran y en vez de me guardo el otro teléfono. Por si algo le pasa a este. A ver si lo cambian, ¿no? Por teléfono, llamas y... Bueno, si te contesta alguien que sabe algo de estas cosas, ¿no? Es raro, es raro que te conteste alguien. Muchos están ahí nada más para, no sé ni para qué. Bueno, pues para las preguntas light, ¿no? Que no sea de tecnología, de... Se perdió un mix que estaba escuchando, ¿no? Pues aparte de Jalife, no hay nadie más que esté hablando. Ahorita vi el canal de Roberto de la Madrid. El canal de Roberto de la Madrid ya tiene como una semana que no pone nada. Ya va a cumplir. Todavía no. ¿Dónde se quedó la otra canción? Era un mix que estaba escuchando y se desapareció. Redepende se desapareció. Wow. Y me desapareció. Yeah, we want it all. Pues así está la cosa, ¿no? Con... La... Pues el conflicto, pues. This is your pilot. El conflicto. Fabricado por... Por el Imperation... 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 El Imperation... Los vecinos del Norte... Que son más... Buscapleitos que... Que nada... Ay, no sé. Y luego la depre que me ha dado. Depre y no sé qué más. No sé qué más. Huevo nada. Pues qué más. Ya van a dar las tres y sigo aquí. Echada. Echada. ¡Echada! Voy a dejar ese mix. El otro se perdió. Y ahorita nada más lo que cambia. Porque estaba viendo... Bueno, escuchando, pues. Eso del... Del YouTube. Los reportes del YouTube. Ya toda esta semana va a estar como a 60, 70 grados la temperatura. Qué bueno que se acabó el invierno. Clima más raro. Dos, tres días calientito y luego bajo cero. Bajo cero. Y Fahrenheit. No está hablando centígrado. Es diferente, ¿no? Lo único que sé es que 30 grados Fahrenheit equivale a cero grados centígrados. O sea, que ya de ahí ya tú haces la... Como se diga. No sé qué quiero hacer, la verdad. Estoy tan... No sé qué hacer. El otro video lo puedo... Lo puedo terminar de la casa. Mira ese camión de la escuela. Va echando una... Cumareda. Creo que mareda. Las semilocas ni siquiera lo llevan al... Al Tuna. Si no se lo vas a hacer tú, ahí se lo hacen, no lo llevan. Pero me dicen que somos shingonas. 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 Imagínate. ¿No les da miedo? A mí me da miedo. Están cuando me están andando por mi lado. Que me digan. Que hay... Imagínate cada pendejada que van a decir que yo soy más mujer que cualquier mujer. O sea, son capaces. Y no falta cualquier pendeja que se la vaya a creer. El mundo de patas, pues. El mundo de patas. El mundo de patas. Patas para arriba. Mucho de vacilero, eh. En cuanto calienta, está entiendo la temperatura. Deja. Mira, una caja de utensilios de plástico. No se pudieran lavar, eh. Nuevecita. Nuevecita es la de acá. 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 Estaba viendo que las nueces de la India, que, pues, no son ni siquiera de la India. Que son de Brasil. Que son de Brasil. Son originarias, pues, de... De la Villala. Supuestamente, ¿no? Y que tienen un veneno ahí que no se quede igual. todo lo que me gusta parece que comprando las otras las nueces de Brasil le dicen nueces de Brasil ahorita le dicen de Brasil en unos 20 años le van a cambiar el nombre dependiendo de quien les paguen te pagan esto se llama así ahora se llama así váyanse para allá porque ahora ya se cambió de nombre hola pajaditos ¿cómo está el chiquillo? ¿cómo está el chiquillo? ay Dios mío limpiando el pico ahí es una estación es una estación es una estación es una estación de policía no sé qué trae creo que radios no sé qué cosa es como una pick up pero aparte es especializada no la hicieron como no sé si trae este generadores de electricidad o no sé qué trae yo digo que es para escuchar donde quiera estar cuando les conviene cuando les conviene empiezan a hacer la la casería de brujas ¿no? la casería de brujas es una estación got it ah you are not yeah baby is you drunk is you had enough are you here looking for love got the club going crazy all these bitches put my eyes on you get you somebody baby if you ain't girl what we gonna do if you ain't gonna need it baby if you ain't gonna need it if you ain't gonna need it you got a love for you we got the love going crazy all I love she was the baddest I was the realest we was the flies up in the better up in the better up in the better we was counting this money loving the feeling look at you now with love with a hitter but now it's all lies on me and it's all lies on me just say something to your pretty some hood shit what you looking at cause I'm good for that fricking bags I'm good for that might just be your plug for that you might fall in love with that got love for that what's your name who you with where you from you the shit choosing pick get the right one all these shits got the light one all these hits got the light one all these bottles got the light stuff all these models got the light one what you gonna do hide them front bro is you drunk is you had enough are you here looking for love got the club going crazy all these bitches but my eyes on you is you somebody better if you ain't girl what we gonna do if you ain't gonna need it baby give it all I love how you hurt now I'm going crazy all that all that yo he was the realest I was the baddest we was the illest when he approached me I said you're with the dealers in and out them dealers rocking chinchillas I got them in the back of that back I think he catching feelings now it's all eyes on us and it's all eyes on trust and if them bitches want to trip tell them they talk guys on us this kitty cat on reclusive he duck ducking them gooses I put him on in that new new now se me fue la onda de estar escuchando la canción me que ni que ni que ni que ni que ni estaba diciendo pero nomas que no estoy bien preocupada no porque ya no hay el ni que quieren guerra quieren guerra quieren guerra quieren guerra quieren guerra no lo sacas de ahí y picándole los tanates ahí a todo el mundo lo dice todo el mundo y lo dijo todo el mundo lo dijo hasta el pinche viejito ese el Biden el Joey él lo dijo están sacando los videos donde él decía ahí conflagración mundial si siguen así atisando ahí al oso ahí dice conflagración él mismo lo decía hace hace 30 años le digo y ahora pero no yo soy la que estoy mal que no todos son algunos tú crees que si lo quisieran si de verdad les estuviera si les estuviera jodiendo la cartera que de verdad los estuviera ahí sí que sacarían a Biden así mira vámonos pero como no mientras tanto no hablan y hablan que tienen indignación que tienen frustración impotencia y todo eso puras mentiras puras mentiras aquí cuando de veras tienen eso mira vámonos como ese tal ese que le dicen Jimmy Carter ¿no? que dijo oigan hay que hay que dejar de gastar tanto en pendejadas ¿no? agarrar tanto préstamo ¿estáse? no sé religión no lo religieron por eso hacía un mensaje contundente ¿no? aquí si tuvieran revocación de mandato que lo hicieran cada dos años ¿no? aparte revocación de mandato quien quiera que ni lo anunciaran es más que ni lo anunciaran eso que la gente nomás fuéramos a las casillas y ya lo sacamos porque lo sacamos que al cabo ya dicen que ya hasta las mojarras van a poder votar anyway hasta luego hasta luego